Después de las protestas sociales iniciadas en abril de 2018, Nicaragua quedó marcada por una grave crisis de derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan impunes. No existe voluntad política gubernamental para esclarecer la verdad y ante este vacío, la justicia transicional es la única alternativa para las víctimas que buscan una resolución integral. Aunque la justicia transicional es una alternativa que en Nicaragua ha comenzado a comentarse, poco se sabe de ella. Es un proceso post-conflicto que busca la restitución de la dignidad de grupos sociales que han sido objeto de violaciones de derechos humanos de forma masiva o sistemática, tal es el caso de los nicaragüenses. La justicia transicional incluye la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha profanado tumbas de las víctimas de la represión, se ha burlado del dolor de las madres y ha impedido con sus turbas y policías la realización de homenajes a las víctimas fatales. La restitución de la memoria es un filar de la justicia transicional y significa un reto colectivo actual. Consiste en recopilar relatos, realizar actos memoriales y actividades simbólicas para recordar a las víctimas. Aunque el régimen niega que haya cometido crímenes de lesa humanidad, la justicia transicional se encarga de que el Estado reconozca los crímenes ocurridos en Nicaragua como consecuencia de la política represiva. El esclarecimiento de la verdad es un derecho de las víctimas y de sus familiares, que el régimen niega con su decisión de que los tribunales no investiguen lo ocurrido durante la crisis sociopolítica. El informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI en los primeros meses de crisis puede considerarse el primer proceso de investigación y verdad realizado en Nicaragua en las últimas décadas. La justicia transicional plantea para el esclarecimiento de la verdad establecer una comisión de la verdad y una fiscalía especial que investigue los hechos. El gobierno Ortega Murillo formó una comisión de la verdad a su medida. Han emitido algunos informes en los que distorsionan los crímenes cometidos por policías y paramilitares. Al mismo tiempo, falció datos primordiales en algunos casos de ejecuciones extrajudiciales, como sucedió con el joven estudiante Orlando Pérez. La justicia se refiere a los procesos penales para sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Otra de sus dimensiones es la reparación a las víctimas, la cual puede ser individual, colectiva, material y simbólica. Hasta el día de hoy, el gobierno Ortega Murillo no ha castigado a ninguno de los paramilitares y policías que asesinaron a más de 325 personas en 2018. La no repetición es un término que el régimen Ortega Murillo usó en su ley de amnistía. Pero fue mal interpretada y lejos de sentar un precedente para no violar más derechos humanos, la no repetición fue concebida como una herramienta para hacerse enar los derechos sociales y políticos de los ciudadanos que se manifestaban en contra del autoritarismo. La justicia transicional establece que la no repetición involucra a toda la sociedad para adoptar acciones que promuevan la reconciliación y un cambio cultural. La no repetición en el ámbito estatal implica realizar reformas jurídicas e institucionales en la policía, el sistema judicial, el ejército y otras dependencias encargadas de impartir justicia. Para la sociedad nicaragüense es indispensable comenzar a promover la justicia transicional como alternativa inamovible para así sumarse firmemente a la demanda de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y sus familias. Ellos y ellas reclaman que no haya perdón, ni olvido, ni repetición en Nicaragua.